Menos trabajo y pensiones para mujeres. Al volver impuesto la mayoría del ahorro pensional privado, se reduce la posibilidad de que una mujer obtenga una pensión del mínimo a los 57 años. Columna de Jorge Restrepo. Si son aprobadas por el Congreso las reformas laborales y pensional que ha propuesto el gobierno afectarán severamente a las mujeres. La posibilidad de que una mujer obtenga una pensión será menor y, si la obtiene, la logrará a una mayor y necesitará más semanas de trabajo que hoy. La posibilidad de obtener un empleo formal con protección social también se reducirá. Las mujeres se verán beneficiadas, las que cuentan con trabajos estables de ingresos medios y altos, que viven en grandes ciudades y están en el sector público, lo cual ampliará la gran inequidad que ya existe con las mujeres pobres y las que viven en el campo. ¿Por qué podría pasar esto? Porque la reforma laboral prohíbe justo los contratos de empleo, de prestación de servicios profesionales y contratos laborales de término definido y tercerizados, que le han permitido más a las mujeres que a los hombres acceder a empleos formales. 55% de informalidad frente a 60% de hombres, según el DANI. Como más trabajos de mujeres que de hombres se convertirán en informales, tendrán ellas menos poder de negociación, probablemente agravando la brecha de salario que las discrimina. Al subir los costos laborales, el aumento del recargo de horas extras dominicales y nocturno de mano en la reducción de la jornada, el mayor pago recaerá desproporcionadamente en trabajos desempeñados más por mujeres que por hombres en el comercio y servicios, destruyendo empleo ahí y desincentivando crear más empleo para ellas. Al subir el costo del despido hará más caro contratar a las mujeres que a los hombres. Las mujeres tienen ya una mayor rotación laboral. Recorren más que los hombres al trabajo temporal y a contratos tercerizados, lo que explica que tenga menor probabilidad de pensión. Peor, al volver impuesto en la mayoría del ahorro pensional privado, se reduce la posibilidad de que una mujer tenga, sin importar edad, una pensión de salario mínimo a los 57 años después de ahorrar 1.150 semanas o se alcanzara a acumular el capital. Estas mujeres ahora deberán ahorrar y pagar en impuestos 150 semanas más para llegar a 1.300 que pide el sistema estatal. En efecto, esa reforma sube la edad de pensión de las mujeres de 57 en el sistema de ahorro a la edad efectiva de pensión en el de reparto, que es casi igual a la de los hombres, 63 años. Si es por el pilar solidario, a los 65 años subirá a 8 años la edad de las no pensionadas para calificar a él. Además de no hacer daño, las reformas deben ser diseñadas desde los intereses de las mujeres, además del machismo, la rigidez laboral como los obstáculos al divorcio. Les causa más daños a las mujeres que a los hombres. Por los intereses de las mujeres, el Congreso debe desestimar las reformas que las afectan. Jorge Restrepo, profesor de Economía, Universidad Javeriana.